Hola a todos y a todas, soy Verónica, soy de Tenerife y estoy colaborando con un proyecto muy bonito en el que están aprendiendo cositas de mi isla. Y bueno, estoy intentando ayudar en lo que pueda, recomendándoles, pues no sé, sitios bonitos, algo de gastronomía, algo de nuestras fiestas, y quería decir a todos lo importante que considero que es aprender idiomas, pues puedes conocer muchísimos sitios, muchísimas personas, que es lo más importante y lo más bonito poder comunicarse con los demás. Y nada, muchísimas gracias por contar conmigo y espero conocerles pronto. Bienvenidos a Zaprasame Natinisco.